El destino rara vez nos visita en el momento elegido. Acabo de tener una laguna mental a la mitad de una clase y veo símbolos. A partir de ahora, he venido por tu ayuda, Sam. Esta no es mi guerra. Temo que muy pronto lo será. Comienza el caos. No sabes qué funciona. Porque así lo creo. Este domingo, Transformers 2, La Venganza de los Caídos, a las 7 por TVN. Es tuyo, es mejor.